En el plano deportivo, el fin de semana hubo rugby en Río Bueno. El equipo Potros de Río Bueno venció 20 a 15 a Robles de Valdivia en un partido de preparación de un partido amistoso para lo que serán las futuras competencias. Debemos indicar que el equipo Potros tiene varias categorías, niños desde 8 años, equipo de damas y la serie de honor. Le invitamos a revisar la siguiente nota que ha preparado el Departamento de Prensa de Televisión Los Volcanes, Canal 56. Amistoso, fue a cuatro tiempos de 20 minutos, justamente para poder hacer los cambios indicados, ir probando jugadores nuevos y obviamente ir probando el plan de ataque que vamos a usar este año, que es bastante difícil. Nos costó encontrar nuestro ritmo de juego. De hecho, los últimos 20 minutos logramos de alguna manera encontrar ese ritmo de juego, lo cual nos llevó a ganar, no estoy muy seguro en el marcador, pero 20 a 15. Pero obviamente esto está sujeto a un trabajo que se viene haciendo desde hace bastante tiempo. Lo importante es no soltar la mano a los entrenamientos. Ahora vemos que hay mucha gente en este plantel, ¿no? Se han ido sumando jugadores. De hecho, hoy día jugaron las damas, que son obviamente parte del club. Nuestros juveniles nos vinieron a ver al primer equipo. Nuestro objetivo esencial es poder formar todas las categorías, desde los chiquititos, desde los 8 años hasta los 14 y de 14 hasta los 18 años. Nuestra intención a futuro es que nuestro primer equipo esté conformado por jugadores formados en nuestro club y para eso nosotros estamos trabajando. ¿Habitualmente dónde entrenan? Nosotros estamos entrenando en el Estadio de Río Bueno, los días martes y jueves. El entrenamiento de todas las categorías menores es desde las 6 de la tarde hasta las 7 y media. Y de 7 y media a 9 de la noche o a 9 y media de la noche entrena el primer equipo. Las damas entrenan en el mismo horario que entrena el primer equipo. La entrenadora de las damas es Lucía Cárcamo, que conforma parte del staff técnico del club de Potros. ¿Ustedes en qué competencias participan habitualmente? Bueno, el año pasado, obviamente este es un trabajo que comenzó otro entrenador, formó muy buenos chicos. Y nosotros tomamos la decisión en el 2016 de participar en el campeonato Melipulli, que era para que yo también me vaya adaptando también al club, vaya conociendo a los jugadores. Participamos en ese campeonato, de hecho salimos campeones en el primer semestre, en el segundo semestre salimos tercero, el campeonato Melipulli. Y este año participamos en el campeonato de desarrollo de Arus, que es el campeonato del sur más importante del sur de Chile, digamos, valga la redundancia. La invitación para el público, en este caso la juventud, para que se integre y se atreva a esta nueva actividad deportiva acá en Río Bueno. Sí, yo diría que ya no es nueva, de hecho el rugby en el sur está desde 1973, pero acá en Río Bueno está, si no me equivoco, hace ocho años atrás, si es que no me estoy equivocando. Y por supuesto hago la invitación a la familia en general. Este es un deporte donde participa toda la familia. Uno cuando ve los países desarrollados del rugby, la familia jamás está como al lado distante de lo que es el rugby. La familia participa en conjunto con el equipo. Nosotros hoy día no vamos a crecer solamente por tener más niños ni más adultos. Nosotros hoy día vamos a crecer porque esos niños estén con sus padres y el primer equipo esté con sus señoras, pololas, y poder hacer un grupo importante para que esto se pueda desarrollar.